No queremos la mina, tú sabes que contamina Agroximina no, estamos todos gritándolos No queremos la mina, tú sabes que contamina Agroximina no, estamos todos gritándolos No queremos la mina, tú sabes que todo el valle pues no contamina Estamos juntos en esta fecha, tú sabes que este valle rico y cosecha Otra vez, más besando ya ves, moviendo la cabeza y moviendo los pies Acompañando, bailando este mambo, estamos unidos por el valle tambo Este valle no se vende, este valle se defiende Nos quieren vender, no van a poder Este valle no se vende, este valle se defiende Nos quieren vender, no van a poder No queremos la mina, tú sabes que contamina Agroximina no, estamos todos gritándolos No queremos la mina, tú sabes que contamina Agroximina no, estamos todos gritándolos No queremos la mina, tú sabes que contamina Agroximina no, estamos todos gritándolos No queremos la mina, tú sabes que contamina Agroximina no, estamos todos gritándolos Agroximina no, que es lo que tienen, entiéndanlo El ministro no quiere entender Lo siento, a mi valle no puedo vender Y ya tú sabes por mi valle, yo aquí lo entrego todo Cuando ve esta situación rápido me incomodo Lo siento, quiero solución Yo amo a mi valle con el corazón Este valle no se vende, este valle se defiende Nos quieren vender, no van a poder No van a poder, te aseguro que nosotros no vamos a perder Seguiremos luchando, bailando este mambo Somos valientes, valientes de tambor Todos somos dueños de tierra De tambor Todos somos hijos de tierra De tambor Somos luchadores de tierra De tambor Espartambos No queremos la mina, tú sabes que contamina Agroximina no, estamos todos gritándolos Gritándolos No queremos la mina, tú sabes que contamina Agroximina no, estamos todos gritándolos No queremos la mina, tú sabes que contamina Agroximina no, estamos todos gritándolos No queremos la mina, tú sabes que contamina Agroximina no, estamos todos gritándolos No queremos la mina, entiéndanlo de una vez Se lo digo si quiere al revés Fair love, love, en la casa Zaguita, Zaguita Fresh